Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker, con G y con Q. Os cuento, días como el de hoy sabéis que no suelo traer este tipo de contenido, pero la ocasión lo merece, muchachos. Y es que Vignaldum, actual futbolista del PSG, ha sido ofrecido al Atlético de Madrid por parte de sus agentes. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Como siempre os leo por la caja de comentarios. Como todos sabéis, el Atlético de Madrid actualmente está buscando ya reemplazos para esos futbolistas que acaban su contrato de cara al próximo verano. Felipe Monteiro, Sime Bersálico, Héctor Herrera, Luis Alberto Suárez y sobre todo, el mexicano. Porque ya es definitivo que no va a continuar en el club rojiblanco. Tienen en la agenda nombres como el de Paliña, nombres como el de Cámara, nombres como el de Fabián Ruiz, pero a día de hoy ninguno es una opción real. Y sobre todo, sobre todo, por el tema de Saúl. Todavía no sabemos qué va a suceder con su futuro. Como vimos el día de ayer, el Chelsea a día de hoy está completamente congelado por el gobierno inglés. Y en principio, que sí, que el Chelsea no tenía pensado ejercer la opción de compra, pero coño, ya estaba consiguiendo Saúl la confianza de Tuchel. Y a lo mejor el Chelsea se lo planteaba dos veces, el hecho de no pagarlo. Y a lo mejor de aquí a verano cambiaban de opinión. Pero ahora, por mucho que cambien de opinión, están totalmente congelados y no podrían ejercer esa opción de compra. Por lo tanto, Saúl sí o sí, a día de hoy, regresaría al Atlético de Madrid. Y ahí tendríamos pendiente buscarle una salida. Pero primero, como ya sabéis cómo funciona aquí el Atlético de Madrid, primero dejen salir antes de entrar. Por eso, puede ser que el Atlético de Madrid todavía no haya dado respuesta a los agentes de Vignaldum. Tal y como cuenta aquí la cuenta de Adrián Sánchez, ya sabéis, el director del medio de comunicación Más que Pelotas y que ya en más de una ocasión ha estado de invitado en el chiringuito audiovisual, comenta lo siguiente por su cuenta de Twitter. Vignaldum ha sido ofrecido al Atlético por sus agentes, sin respuesta, de momento, por parte del club colchonero. Bien, empecemos por lo primero, un poquito su perfil en Transfer Market, porque sí es cierto que este jugador ya nos dio su mejor versión en el Liverpool. Pero a día de hoy, con el PSG, hemos sido testigos de un downgrade bastante grande. Le vendría bien al Atlético, le vendría bastante bien un futbolista como este, pero claro, la ficha que tiene actualmente, atentos, atentos la ficha que cobra a día de hoy con el PSG, 10 millones por temporada. El Atlético de Madrid, obvio, no puede permitirse esto. El único que cobra más de 10 millones por temporada en el Atlético de Madrid es Jano Black. Jano Black y Antoine Griezmann, bueno, con la ficha rebajada y demás, también cobra más o menos lo mismo. Y Luis Suárez, que cobra 14 millones, que presuntamente, según los medios de comunicación, también se la había rebajado. Y claro, ya es complicado negociar con el PSG. Hermen, se me ocurren bastantes motivos por los que el Atlético de Madrid puede haber dado puerta, ¿no? O puede haber dejado en visto a los agentes de Vignaldum, porque no lo ven claro. El Atlético es experto en aprovechar oportunidades. Y si te ofrecen a un futbolista como Vignaldum, en principio tú pues ya deberías de ponerte manos a la obra para poder ejercer su fichaje. Más siendo un perfil como los que estás buscando para sustituir finalmente a Héctor Herrera. Yo creo que son esos factores. En principio, la negociación con el PSG, el tema de su ficha y también el tema del futuro de Saúl Ñiguez. He podido hablar con Adrián un poquito y me ha dado más detalles y me ha dicho, por ejemplo, que Vignaldum quiere jugar en España. Que por eso se ha ofrecido al Atlético de Madrid y que está como loco por salir del PSG, donde apenas está jugando contra el Real Madrid. Apenas lo vimos. Bueno, apenas. Es que... Apenas vimos, ¿no? Al PSG. Y ahora el señor Alkelaifi, que se ha peleado con media plantilla, con los directivos, con el cuerpo técnico. ¡Bof! Vamos a ver cómo poco a poco se va hundiendo ese equipo, muchachos. Su perfil en Transfer Market. Yo creí que valía menos porque tiene 31 años y es normal, ¿no? Que ya su precio empiece a desinflarse poco a poco, pero no. Veo por aquí que todavía tiene un valor bastante bueno, ¿eh? 25 millones de euros. Su contrato con el PSG es hasta 2024. O sea que debería en principio el PSG estar abierto a una negociación que yo veo algo... algo complicada. Algo complicada. Aquí podemos ver que, hostia, ha jugado 22 partidos con el PSG a pesar de no ser un titular indiscutible. Ahí lo vemos. Un gol, una asistencia. En la Champions jugó 5 partidos. Bueno, no... no está mal, la verdad, no está mal. Mira, no jugó contra el Real Madrid, pero, hostia, es interesante el futbolista. Medio centro, ¿no? Medio centro y puede jugar de medio centro ofensivo y de pivote. ¿Cuánto ha bajado su valor desde que llegó del Liverpool? Estaba en 35 millones. Ha bajado unos 10 milloncetes. Bueno, pues, es el típico futbolista, el típico perfil que le puede gustar a Diego Pablo Simeone más viendo un Héctor Herrera que finalmente se ha hecho con un hueco en el once titular del Atlético de Madrid, pero que ya es definitivo que no continuaría en el club rojiblanco, que se va a ir al Houston Dynamo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Por aquí, por Instagram, nos pregunté qué os parece. Por aquí ponéis jugador bueno y físico. Otro pone por aquí mil veces mejor que Herrera, pero aún así prefiero a Saúl. Otro pone yo me quedo con Saúl, 15 millones doy por él como máximo, a mí me gusta este chico, muy bueno, pero pagar por un jugador de 31 años que no ha jugado nada una temporada entera, bueno, a ver, nada ha jugado, te lo enseño por aquí, 22 partidos, no sé cuántos minutos serán, 1200 minutos, o sea, no es un titular indiscutible, pero oye, esos minutillos tiene, a ver, sobre todo, quizás los últimos partidos, no, por ejemplo, con el Niza, con el San Etienne, los dos últimos partidos los ha jugado completos, completos, por favor, sí, sí ha jugado minutos, no entiendo cuando buscan jugadores así, dejaron ir a Torreira, jugador de selección, y van a por estos jugadores del montón, a ver, el Atlético de Madrid, no busca jugadores así, ha sido ofrecido, ha sido ofrecido, y de momento, no hay respuesta, top, me quedo con Saúl, el otro es un anciano, de locos, y cobra un cojón, efectivamente, amigo, 10 millones de euros, bueno, ya me pondréis, qué os parece, ya sabéis también, que nos vemos, por la plataforma, de color morado, a partir de las 7 y media, 8, para comentar absolutamente, todo sobre este Atlético de Madrid, Cádiz, una de nuestras 10 finales, de cara a esta recta final, por los puestos de Champions League, en esta Liga Santander, que gane el mejor, chicos, nos vemos, en un próximo vídeo, venga, hasta luego,